¿Vamos a tomar algo? Pinto porque me gusta y para darme a conocer en todos los sitios. Yo pinto porque me gusta decorar las paredes y ver mi firma en ellas. Yo pinto porque, además de que me gustan, me entretengo mucho. Pinto porque mola y así puedo dar a conocer mi firma. Os propongo un negocio. ¿De qué se trata? ¿Vosotras me dais pelas? Sí. Yo juego a la máquina y vamos a medir. Mira que listo. Oye, que somos dos, ¿eh? ¿Y si no hay ganas, qué? ¿Perdíais vosotras? Sí. Me gustaba esa palabra, tabú. Me gustaba salir por las noches y pintarla en la pared. Me hacía gracia pensar lo que dirían cuando vieran mi firma en las paredes. La mayoría de partes se cagaría en mi padre, pero tal vez a alguien le hacía pensar. ¿En qué? No sé. Algunas veces cuando hacía las pintadas iba y me sentaba delante de ellas y me gustaba ver lo que decía la gente cuando las veía. Era divertido. ¿Y por qué lo dejaste? No sirve de nada. Te pasas unos años pintando, a todas horas, y al final, ¿qué consigues? Broncas con tus padres, broncas con los colegas, problemas con la policía. Sí, muy bien, pintas y... Y tu firma puede que se haga conocida. Puede incluso que a la gente le guste. Pero a la postre... ¿De qué te sirve? ¿Para qué pintas? ¿Tú eres el pintor del barrio? No, no. ¿Eh? No, no, no. Venga, para tu casa. Así que aquí vives, ¿no? Mira como aquí no pintas nada, ¿eh? Venga, vamos a ver qué dice tu padre. A ti no vale de nada decirte las cosas por la fuerza. Porque estoy andando en casa de Joaquín, ¿eh? Te voy a arreglar el cuerpo. ¡Déjale, Paco! ¡No te inviten! Vete a tu cuarto. Ya hablaremos cuando vuelva. No creas que esto se acaba aquí. ¡Dios mío, qué vergüenza! La policía en mi casa. ¡Ay! Lo que pensarán los vecinos. ¿Qué firmas? ¡Qué firmasa! La policía en mi casa. La policía en mi casa. La policía en mi casa. ...cerca a estos chicos y para ello nos hemos trasladado a Móstoles, una ciudad de la periferia de Madrid, en donde abundan estos virtuosos del strike. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Empecé con rotuladores bombardeando varias calles para que la gente grande, como los que eran grandes en aquellos tiempos, pues que vieran mi firma, Races. Y así ya empezaron a verla, me hice con unos botes, empecé a pintar una pintada grande y la gente decía, joder, ¿quién es ese? Y así, así, hasta ahora. Lo más emocionante es el riesgo, o sea, llegar y meterte, por ejemplo, en algún sitio difícil de firmar y firmarlo, sin que te cojan. Unos locos, pero no sé, a nosotros nos gusta. A mí me da igual lo que piensa la gente. El graffiti es una pintura espontánea, popular, festiva, muchas veces festiva, agresiva, otras veces violenta, que realmente expresa los sentimientos de la masa pública de la ciudad, que la embadurna, la machaca o la eleva y la mejora. Y en ese orden me parece que es un instrumento que bien usado puede ser valioso, mal usado puede ser pernicioso, pero que es una manifestación artística espontánea, popular e interesante. Esto está englobado desde la música que empezó hace ya mucho tiempo, que se denominaba break. Y la gente bailaba por las calles, ahí empezó todo, de eso se llama la movida Gijó. Y la peña pues entonces empezaba a bailar, luego más tarde se empezó a olvidar un poco lo que era el break, pero no se olvidaron de lo que era la movida del Gijó, entonces salió el rap, y del rap los escritores, y aquí estamos. A mi padre no le gusta que vaya firmando por las calles y cosas de esas, y no firmo. Antes sí lo he hecho, pero no, esto no le disgusta, he pintado también, le he pintado una casa a él, ¿sabes? Entre mi grupo y yo se la pintamos, sí le gusta. El gamberro se dedica, yo qué sé, a pintar todo, pero no por el arte, se dedica a pintarlo para joder a la peña, y eso tampoco es. Si queremos que se integre, lo que teníamos que hacer es pintar con cuidado, y en sitios que nos dejaran. Pero como ya te he dicho antes, el graffiti es ilegal, y si no fuera ilegal no sería graffiti. Yo creo que es una forma de expresión cultural, en este caso más o menos pictórica, o sea, no convencional. Y su surgimiento precisamente en barrios periféricos, en zonas que podríamos llamar un poco, pues lo que normalmente se entiende por suburbios o barrios de clases trabajadoras, yo pienso que probablemente tiene su razón de ser en que estas personas tienen menor posibilidad de acceso a lo que llamaríamos los medios convencionales, de llegar a las salas de exposición, a las formas, es decir, a los lugares donde, digamos, está institucionalizada la expresión plástica. Un gueto es donde hay varias obras de varios grupos o de varias firmas, y están todas reunidas en un gueto. Hay varios estilos de letras y de firmas y de colores, de pintadas. Entonces, entramos y lo pintamos, y punto. Además aquí nadie te dice nada. Lo único que es lo que no quieren es que le pisemos el cerpe, por lo demás no dicen nada. ¿Y el territorio está definido o...? No. No, eso no está arriba. Yo creo que no. Tú pintas aquí y yo pinto allí. Mientras no me tache yo no me hace nada. Por ejemplo, a mí allí en aquella pared, pues me ha pintado a Spic, pero me pidió permiso, o sea, me dijo, oye, ¿os molesta? No. Lo voy a unir con él, voy a hacer unas letras ahí. Así que no importa. Yo creo que sé, por ejemplo, no sé, no hay nada tachado ahora mismo. Bueno, esto, pero lo ha tachado él mismo. Contiza. Contiza, cosas contiza, los niños estos. Lo tachan todo. Nada más. Se creen que por pintar nos drogamos y de drogarnos se creen que es mejor pintar que estar en una esquina pinchándose. La policía últimamente no está más borde que nunca. Porque antes te veían que estabas pintando y a lo mejor te decían, ¿qué estás haciendo? Le decía lo que estabas haciendo y quizás te dejasen pintar. Pero ahora, ahora no. Ha cambiado todo, desde que está el nuevo alcalde. Y siempre están encima tuya, ¿qué estás haciendo? ¿qué tengo que tomarte los datos? Nos dejan un poco expresarnos en la pared, pero no de eso de firmas, porque si te pillan firmando ya la llevas cruda. Le podemos preguntar a cualquier vecino de aquí qué les parecen los grafitis. Ahí tenemos, por ejemplo, a estos señores que están de grafitis bastante hartos, porque les ha costado suficiente dinero limpiar frecuentemente sus rachadas y nuevamente volver, porque tienen derecho a que estén limpias. Y bueno, pues les duraba 24, quizás 48 horas la limpieza. Y nada más, hay cerca los vecinos. La necesidad de romper con los controles sociales impuestos y buscar, pues, unas válvulas de escape. Desde ese punto de vista, yo creo que está bien. Y muchos de ellos, pues, probablemente no llegan a convertirse en artistas conocidos y cotizados, pero algunos de ellos sí. Es decir, el pop art, pues, no cabe duda que ha tenido su sitio. Y al principio también era, pues, un poco, no voy a decir subversivo, pero un poco chocante para la sociedad bien pensante. Pero, sin embargo, creo que hoy en día se reconoce como una manifestación artística. El problema es que es muy difícil ser artista, que es muy difícil, efectivamente, alcanzar ese nivel de aceptación pública y de reconocimiento de valía de lo que ha pintado. Pero pudiera darse el caso en Madrid de que un señor hiciera un grafiti tan hermoso que efectivamente se reconociera que valía mucho más que el solar sobre el que estaba edificado. Los publicistas se han dado cuenta del valor que tenía el grafiti como instrumento publicitario y cuando han tenido que colocar un cierre provisional a un edificio o a una obra en construcción, etc., pues han utilizado la técnica del grafiti, es decir, la técnica de trabajar sobre elementos provisorios para realzar o dignificar en un momento dado elementos que eran anodinos en la lectura de la imagen de la ciudad. Si Nueva York fue la cuna del grafiti en los años 70, París es ahora el modelo que siguen estos bad boys o chicos malos, tal y como los define el movimiento hip-hop. Son varias las teorías de cómo se introdujo en España. Para algunos fue en Torrejón, donde se tuvieron las primeras noticias a través de los yanquis de la base. Para otros fue el cine el encargado de difundir entre las pandillas unos modos y una moda peculiar, llamativos cinturones con sus apodos de guerra o camisetas con sus ídolos preferidos. En cualquier caso aquí, el grafiti también tiene un nombre propio. De hecho, si no hubiera sido por muelle, no habría cobrado el impulso que hoy tiene. Con sus bombardeos en solitario, este escritor convirtió su firma en un elemento más del paisaje urbano, la aspiración de cualquiera de estos chicos. Si, te dicen que el arte es suciedad, amigo, no lo dejes, es tu forma de expresar. Te expresas así, haciendo un grafit, una buena pintada en una fachada. Tú pintas siempre buscando la verdad, siempre con tu forma de expresar. Un bote en tu mano para pintar en el culo a esta puta sociedad. Y exprésate como te debes expresar, no pienses en la gente que te viene a molestar. Tú pasa de la gente, tu mundo es diferente, tu mundo es pesar. Todo lo que ocurre en esta ciudad, porque yo cuando pinto me gusta, tan tranquilo, sin tener que vigilar. Que venga esta puta policía, que me venga a molestar, que quieren acabar con mi forma de expresar. Exprésate, amigo, no te lo vuelvo a repetir. Dicen que el arte es suciedad. O de familias con escasos recursos económicos. Ellos son los dueños del graffiti, las voces del rap. Muchos saben que tienen pocas posibilidades de escapar. Su futuro está escrito en las pintadas que recubren cientos de paredes, en las letras de su música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!